Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosán y durante los últimos años, en mi búsqueda por lograr un equilibrio vida personal y profesional que me permita ser más feliz y al mismo tiempo alcanzar mis metas, he leído más de 50 libros de no ficción, los cuales he resumido y traído también al canal. Y si bien es cierto que cada uno de estos se enfocaba en enseñar algo en particular, también es cierto que muchos de los mismos tenían cosas en común que he visto son las que mayor impacto tienen en nuestras vidas. Por eso en este vídeo te compartiré las tres lecciones más importantes que yo aprendí de estos libros para ser más productivo y alcanzar nuestras metas. Sin más preámbulos, ¡empezamos! Lección número 1. Enfócate en sólo una cosa. La mayoría de personas cree que para alcanzar todos sus objetivos necesita trabajo duro y mucha dedicación, pero la verdad es que todos tenemos tiempo y energía limitados. Trabajar en distintas cosas a la vez nos permitirá ver progresos, pero rara vez serán significativos. La clave entonces para alcanzar resultados extraordinarios y llevar una gran vida personal, laboral e incluso espiritual, se encuentra en hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo único que puedo hacer gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? Y luego enfocar todos nuestros esfuerzos en lo que surja como respuesta. Lección número 2. Cree espacios de trabajo profundo. Estudios han descubierto que los trabajadores de hoy en día dedican el 60 por ciento de sus horas laborales a la comunicación electrónica y a la búsqueda por internet. Esto no sólo es un trabajo adicional al que debemos hacer para generar valor, sino también que va afectando nuestra capacidad de concentración con el paso del tiempo. Es aquí donde surge el trabajo profundo como solución, ya que es la habilidad de dedicar cierta cantidad de tiempo a nuestras tareas más importantes, asegurándonos de estar concentrados en todo momento. Las principales recomendaciones para crear este espacio de alta concentración son. Convierte el trabajo profundo en un hábito al hacerlo a la misma hora todos los días. Deja las redes sociales por 30 días y luego regresa sólo a las que te aporten valor. Ponte horarios para usar las redes sociales de tal modo que no estés pendiente del celular todo el tiempo. Y ten más hobbies que no sean digitales como salir a pasear, leer un libro o practicar algún deporte. Finalmente, la lección número 3 es ten mañanas milagrosas. La forma en la que uno inicie su día tiene un gran efecto sobre el resto del mismo. No es lo mismo levantarse tranquilo, con tiempo para reflexionar, cambiarse y desayunar, que levantarse con la alarma, ponerse lo primero que uno encuentra y salir apurado al trabajo. El salvavidas es una rutina creada por Hal Erwart, autor del libro Mañanas Milagrosas, que nos permite empezar el día con 6 hábitos que dentro del desarrollo personal son los que mayores resultados dan requiriendo una mínima cantidad de tiempo. Estos son silencio, afirmaciones, lectura, visualización, anotaciones y deportes. Finalmente, para esas mañanas complicadas, siempre puedes hacer una versión corta de esta rutina donde sólo hagas un minuto de cada hábito. De esta manera, no perderás la costumbre. Si te quedaste con ganas de aprender más, déjame decirte que todos estos libros que leí no se quedaron solamente en mi mente, sino que para cada uno de estos hice un PDF resumen de una hoja con los mejores aprendizajes del mismo, los cuales he consolidado en el ebook de resúmenes de día productivo. Este ebook no sólo contiene los más de 50 resúmenes que te acabo de comentar, sino que está estructurado por áreas para que dependiendo de lo que quieras trabajar, sólo vayas al índice y en unos minutos ubicarás los resúmenes que necesitas revisar. En caso te interese hacerte con el mismo, te dejo en los enlaces abajo en la descripción. Y si quieres un refuerzo más visual, te estoy dejando acá la lista de reproducción con la versión en vídeo de todos estos resúmenes. Sin más que decir, mi nombre es Daniel Rosán y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chao, chao.